Pues yo les quiero dar las gracias a mis maestros, cada uno de ustedes fue parte muy importante de nuestra formación, tanto el profe Felipe, el profe Prax, la maestra Carla, el profe Gibran, son maestros a los que les tenemos muchísimo cariño, que nos enseñaron muchas cosas y sobre todo nos daban la confianza y las ganas de seguir aprendiendo y la maestra Carla que siempre estuvo para apoyarnos, una gran jefa de carrera, muchas gracias y pues a mis compañeros que los quiero mucho y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y de haber estado en este grupo porque los quiero mucho y ya se los quiero.